Buenas tardes Victoria, efectivamente la propuesta de la bancada legislativa oficialista se fundamenta en ejes estratégicos como la eficiencia, generación y optimización de la matriz energética del país, así como una responsabilidad socioambiental, de manera que en Costa Rica se pueda ampliar la posibilidad de potenciar aún más la energía renovable. Hoy encontramos grandes oportunidades en lo que tiene que ver con energía geotérmica, energía solar, energía eólica y sobre todo con una revisión exhaustiva de lo que es el recurso de generación hidroeléctrica. En virtud no solamente del cambio climático como tal, los embates fuertes que tenemos con el fenómeno del Niño, que en efecto hace que los embalses durante la época seca, enero, febrero, marzo y abril, disminuya muchísimo la capacidad de generación en las grandes centrales que posee el Instituto de Costa Rica de Electricidad. Ello, a pesar de que en este año 2014, la compañía de Fuerza de Luz inyecta 116 megavatios más, productos de la represa de base inferior de la compañía de Fuerza de Luz ubicada en la zona norte del Cantón de San Ramón, y esperamos la inyección de más de 320 megavatios con el proyecto de eléctrico de reventación del ICE para el primer trimestre del año 2016. Además, la bancada oficialista en Costa Rica apoya la importación de gas natural para reducir el uso y generación de electricidad a partir de los combustibles fósiles. Lo ideal, lo propio es ver de qué manera vamos utilizando cada vez menos la generación de electricidad con plantas térmicas y en ese sentido el ICE no descarta la posibilidad de que a corto y mediano plazo veamos la posibilidad técnica y la factibilidad de que mucho de la capacidad instalada, en las centrales térmicas de Moín y de Garavito y Miramar, sean atendidas en una parte también con la importación de gas natural, cuyo costo es más bajo en este momento que la importación de combustibles. Victoria, esta gran mesa de diálogo nacional sobre energía finaliza el 9 de noviembre y están participando 50 actores donde presentan propuestas para definir el futuro de la política energética del país. Esta es la información que tenemos desde San José, Costa Rica. Regreso con usted al Estudio CB24. Gracias.